¡Suscríbete al canal! 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 ¡Van a ser Rick! Age красивo ¡Cuidado los detrás! ¡Valde ver coño! Ala, ala, gracias Me da vergüenza, puta Por el truco de electricidad, sé que más da Mato zombies, compañeros Estoy gastando mierdas de estas, pero es que no tengo puntos ¿No tienes otra cosa que no sea eso? Una pistola sin balas Bueno, ya tiene balas Claro Aquí Max a Mer Me da un poco más, déjame matar y lo mato yo Vale, voy a abrir la puerta, pero ya No sale el oso Un francotirador, ¿en serio? Guapo Guapísimo, vamos, con el de rayos y el francotirador, tío Voy a pasarlo, teta Bueno, me ha hecho un bug ahí Me ha disparado dos veces la bala Oye, pero están tope guapos Oye, ¿esto qué es? Porque aquí me pone todo el rato que le he de aquí Eso es una trampa, Alex, ¿no lo veas que es una trampa? Pues no Pues es una trampa Ah, en verdad es una trampa con pinchos Pínchenlos Ahí vas a montar rituales Voy a ponerle la trampa Pues si la trampa es además ahí, no hace nada, ¿sabes? ¿Abro o qué? Si tienes dineros Vale, pues vamos para allá Mira, tú también tenía dineros No sé quiénes Eh, Sara, Sara Sí, Sara Sara, Sara Y aquí como... Oye, matalo Sara, cuando veas que tal... Cuando vea que tal, ¿qué, tío? Ah, que el arma de... No, el cabum, 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 cabum A lo mejor te crees que estoy de broma Aunque solo tengo un francotirador y una arma de rayos Que no es la arma de rayos, es la Thunder Gun ¿En serio? ¿Y que la Thunder Gun que suelte un rayo? No, es la Wunder Warfare Madre mía Poder de todo, madre mía, colega Dos géneros de respawn Eh, me han matado ¿Esto es porque nacen aquí detrás, tío? Porque vinieron por aquí Pero si... Ahí está Kill, por Dios Alma de cántaro Pero que me tiraron antes de que me diera cuenta Que salieron por aquí No lo sabía Eh, hay dos, hay dos Hay dos matas, ahí sí Lol, 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 lol Eh, este tío me da pero que muy mal rollo Este se está transformando a algo Mira que... Vale, tío, que hay que abrir puertas, tío Pero que te juro que tenía... Estaba haciendo como un zombie Vale, tío ¿Abro esta puerta? Sí ¿Me deja abrirla? A mí tampoco, sí Coño, joderla, hostia, tío Vamos por la plata ¿Y por debajo qué hay? ¿Qué hay? A ver, zombies Por cabunis y de todo Ya cabun Voy De todo Max Hammer y de todo Max Hammer ¿Esta máquina qué? ¿Play a song? No Que déjame, hombre Estoy aquí Mira los paredes, tío Que suele haber cosas escondidas Aquí, aquí, aquí Abre aquí, abre aquí Quita ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé Aquí está abierto esto, vale Ah, de verdad Ahí va, qué guapo Mira la caja Caja, la caja ¿Dónde? Y paga también Paga aquí, vale, pago yo Seco, seco He abierto algo, tío No sé de qué Pero abierto ¿Chara? ¿Chara? Va, va, va Que me muero Coño, pues ven para acá Si es que no se que haces ahí Estoy snipeando Hago un muñón Stroller ¿Me matan? No, no, no Hay cajas en todos lados, eh ¿Qué es esto? Tenemos que activar La electricidad Ven aquí, Alex Abre esa puerta Esa puerta de enfrente Quiero abrir ¿Dónde? ¿Qué puerta? Esta de enfrente, Alex, tío Que es una maldita interruptor Joder, pues si le llamas puerta Aprende a llamar a las cosas Por su nombre Zenutrio Además, no tengo pasta ¿Pero eso no es para una trampa? Esta de ese Esta de ese, Alex Abre, abre Todavía no tengo pasta ¿Te costaba? 500 Vale, ya puedo Mata ¿Sara? ¿Qué? ¿Qué haces? Quieta ahí ¿Cómo que hago? Quieta aquí Yo no sé Yo no sé si hablo sola O es que no me escucháis O qué pollas pasa Con esto de que solo tengo El arma de rayos Pero úsala Voy a morir Pero vamos a ver Esto tarda un ratito En tal Voy a morir Voy a morir Es que no dejan de salir Macho Corre Fuerte Me ha matado Yo no creo que nos hayan matado Teniendo la La wonder warfare Sí, como vale para tanto Que los mato de uno en uno Uy, mira Si matas a todos de un golpe Que sí tío Pero vamos a ver Tengo cuatro tiros Con esta mierda Tres Es que Tienes que dar vueltas Y cuando estén juntos Dispara En fin Bueno, se pone Alex a rimarme Le disparas al lado de Alex Y se pone todo Vale, a ver A ver No cojas eso No cojas eso Aguanto más tiempo La entrada Soy chino Japonés Era con chinchina Vale A ver ¿Dónde has salido, Willy? Le doy a esto Tu clear debris Aquí arriba Willy Y Alex Second, second Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Que necesito cajas Pero cajas hay en todos lados ¿No? Vale, tío Joder, vaya mierda ¿Y este? Yo te slaya A ver ¿Qué hay aquí? Lol Oye, el AMP40 Yo lo mato una puta mierda Yo te slaya Coño, si hay verdad Hay caja en todas partes Sí, sí Pero caja, ¿sabes? Curme, dale No creo que pueda cubrirte mucho Willy Corre, corre, corre Pero no me la harías Se están complicando las cosas Ya lo he conseguido Una mega grande Increíble, qué suerte ¿Ya o qué? Oh, Dios, qué grande Venga, dale, dale Necesito unos monitos Por dos Double point No, que me mata O sea, acojonante En serio Las animaciones de este juego Son la hostia Pero Si había insta kill Esa es fue la de antes Que aburrón Eh, Sara ¿Qué? ¿Con qué botón se tiran los monos? Con el 4 era, ¿no? Oye, ¿por qué me he hecho daño, tío? Con una granada de algún de vosotros Ay, que ya no Simplemente quería comprobarlo ¿Te ha tocado o qué? ¡Lul! ¡Totcha! Pero, joder, en serio, ¿eh? Tú, estoy de las animaciones Del puto juego Hasta las narices ya, ¿eh? ¿Qué pollas es esto? Si no lo quiero, nada Pero hasta la anima, Sara Porque estaba tirándola a la caja, tío Joder, cago en la leche ¿Pero son las animaciones O que tienes un pelín de edad? No, las putas animaciones De que coge el arma Y tiene que hacer con el cerrojito este Ya ¿Qué es esto, tío? ¿Tienes un arma de fuego O algo de eso? ¿Quilly? Entre eso Y que no sabemos ¿Dónde coño está el titán? Que no sé por qué cojones Me van a matar Cojones Estoy hasta los narices, ¿eh? Me estoy poniendo una mala hostia Ahora, tírala a WonderWoffer ahí O se junte Al final Espera, espera Estaría bien ahora Pero si tiráis mierda de estas Estarás a tres horas en disparar Porque ¿Tú no sabes que el mono peta? Que si peta al mono ¿Para qué voy a gastar WonderWoffer de esta? Parece un sujetador, tío Aquí pone lo de Claire Debris Oye, este mapa es demasiada locura, ¿eh? Cubridme, cubridme Bueno, tío Me va a corral aquí O sea, le dispara una de rayos, tío Y se queda mirando para mí, tronco Yo no sé si es el mapa que está mal O que O tengo la acción Es normal Ya me ha pasado dos veces eso, ¿eh? Vale, confío en plenamente en ti Pero ya no Maxamo Espera, espera, espera Vamos a ver, Maxamo Dispara Joder, cuántos putos crawlers de estos de mierda ¡Crawler! Venga, ya ha entrado Que no me gusta que corrais tanto Venga, hay un muñón Hemos dejado un muñón No le matéis Es de los que van a toda prisa Pero bueno Aquí hay otro, ¿eh? Ah, pues mato a este, ¿vale? Yo necesito mi lanzallamas Lo mato, es aquí, es aquí, Alex Aquí hay lanzallamas también Sí Hay una risaca en el suelo ¿Veo uno? Vamos a destinar más pero olímpicamente Esta es la que se recarga por un lado, ¿no? Sí No hay que abrir nada más Abro, abro, ¿vale? ¿Dónde, Alex? Aquí Pone 4.000 Se ha abierto esa de allí, ¿no? ¿Cuál? Esta, vení Ah, sí Hostia, qué mal rollo, ¿no? ¿Hay una moto ahí al fondo? Sí Y hay otra people aquí ¿Qué hace, tío? Está bailando, está a tope Está a tope Abro Abro esta de aquí A ver cuánto cuesta Sube, hostia, puta, nene ¿Por qué no sube? ¡Hala, venga! Vaya spam, colega 4.500 Madre mía ¿Esto qué es? Tú no te dejas subir esta mierda, ¿eh? Esta digitación Oye, ¿y el titán? ¿Cómo habéis subido esta escalera? Está ahí enfrente Está ahí enfrente Aquí hay un... Sí, pero el titán no sabemos dónde está, ¿no? Eh, sí, estará enfrente Enfrente del hombre, güey No, cuaca, guanaca O sea, que ha abierto esta panada, ¿no? Eh, sí, para pillar el prestigio de la habitación Yo sin titán Yo prefiero el titán primero Pues ya lo sé, pero... Eh, a ver, o sea, normalmente la... A ver, que para abrirlo Estará dentro de esa habitación Costará 4.500, si lo habéis dicho, de hecho Sí, sí, sí Pues... Va a ser Sara clarísimamente Que me va a abrir la siguiente puerta Voy para arriba A ver, yo creo que si... Si no entran por el techo o por aquí Yo creo que este es buen sitio, ¿eh? Aquí arriba Bueno, comprobamos Si no tengo monos Los voy a utilizar a ver, tranquilo Es que no me fie de ti Y además tenemos a tirador con su fusil, ¿sabes? Y eso que lleva una tocha Pero bueno Sí, pues a cargador por tío ya me dirás tú Voy por la escalera y ya LOL ¿Te han subido? ¿Hola? ¿Eh? ¿Qué pasa? Me había puesto con eso en interrumpidas, ¿eh? Ah, joder Es que he disparado ahí ¡Sube, sube por aquí! O sea, jugamos con otro mono Me he quedado pillada, ¿eh? Oye, es por ahí en la... Ahora Que sí, tío, que se me había quedado pillado esto Joder, no lo podía mover Madre mía Madre mía, dos monos y una has tirado la WunderWoffer No estoy diciendo que se me ha quedado pillado esto Venga, hasta luego, machotes ¿Dónde vais? Primo Coge el Kaboom Las jornadas este Coge el Kaboom ¿Bajo por el Kaboom? Me la juego Abre, abre rápido, Sara, arriba Apaga eso, apaga la pasta Apaga la pasta Y salta Madre mía, no me lo creo Es que va a matar a él A Alex, tío ¿No lo ves aquí? Alex, eh... Salva a Willy Voy a subir... A abrir aquí Voy Ya he pagado, ¿eh? Pero aquí no se ha abierto nada Se ha abierto Vale No se ha abierto esta, ¿eh? Es de pinto de resbalar Algo se ha tenido que abrir Sí, pero no la que pensábamos nosotros ¿Y esta ahí, la de enfrente? Pues la de enfrente Vamos por ahí Una caja No me la esperaba Un bosque increíble Un invernadero Un laberinto No sé dónde está Willy Pero bueno A ver, ¿hay un laberinto aquí? Ahí me van a matar Yo no tengo balas Vamos con el mismo juego No lo sé Pero como de costumbre Os vais sin esperar a nadie Yo no he movido a Alex Tegui Vamos, manza Vamos Tengo que recargar Cuidaos ahora Hostia, tío Nene Que no se mueren, ¿eh? A tu cope Con la cope Mientras no atraviesen los setos No va bien Mientras no Atraviesen los setos Ya, pues esto no tiene salida, ¿eh? Ahora vaya cargada Bueno, pues aguantamos aquí bien, ¿no? Pilla, pilla que aún Pilla que aún Double points Cúbreme, Sara Tío Tengo una ametralladora ligera Y le disparo a un cargador Y no se muere Tienes la Wonder Woffer Para un tío solo Dale con la puta Wonder Woffer Tío, eres más pesado Madre mía Para un tío voy a gastar una bala de esas ¿Eh? Vale Túmbense aquí Aquí en la esquina Para que no me vean Estoy campeando Bueno Gracias.